¿Tú querés, Rubén? Sí, realmente hicimos el trabajo. Yo hice el mío y realmente nos metimos ahí. A la hora de producirlo, hicimos el trabajo y realmente salió el resultado. En el caso tuyo, ¿estás aprovechando todas las brechas? Sí, hay que aprovechar todas las brechas. Ya es la gran final. Entraron y me dicen, oye, a la Corredera. No, a la Corredera no. Y la verdad, queremos llevar el título para la casa. ¿Qué pasa después de esta segunda victoria? No, no, muy contento y muy orgulloso del equipo. Creo que esto es un momento que ha sido acabado y estamos reforzándonos. Creo que gracias a Dios salió el resultado y vamos a seguir haciendo todo para tener los objetivos que es llevarnos a la final. ¿Importante triunfo? Porque ahora de cinco, ¿han obligado a ganar cuatro? Sí, sí, está obligado. Nosotros tenemos que seguir con la tónica, jugando un buen béisbol. Es la estrategia que hemos trazado porque realmente es un buen rival. Es muy difícil derrotar y tenemos que seguir jugando el rival como lo estamos jugando para poder derrotarlo. La tónica va a seguir y esperemos que el resultado sea salido. ¿Qué le dicen los grandes meses? Bueno, nada. Que sigan confiándonos a la SANA y que vamos por el campeonato. Creo que vamos por la tercera corona y irán más campeones que vengan a presentarnos. ¿Y tú, Roberto? Exacto, exacto. Los fanáticos que sigan confiándonos en el equipo, que sigan al apoyo. Me imagino cómo está la pronuncia de Granma hoy, se le va hablando de la victoria. Realmente cada año y cada inning se sufre pero se goza el equipo. Felicidades. Gracias.